Ahora voy a jugar con mi Pepis. Vean cómo me avienta la pelota. A ver, mi vida. Ahí va, ¿eh? Listo, chapatín. ¡Muy bien! ¡Muy bien, papacito! ¡Ay, bravo, papi! ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo, mi cielo! ¡Aviéntamela, flojo! ¡Aviéntala! ¡Eso! ¡Good boy! ¡Muy bien! ¡Muy bien, papacito! ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo, mi cielo! ¡Échalo, papi! ¡Oye, qué bonito tu pelo! ¡Oye! ¿Quién te paña y te peina? ¿La mami? Sí, papacito. Oye, ¿esa mami te quiere mucho? Sí. Te tiene muy bien consentido, pues, caramba. ¡Echa la pelota! ¡Dámela, pues! ¡Échalo, papacito! ¡Échalo, mi amor! ¡Anda! ¡Anda, que estoy en choy! ¡En choy, choy, choy! ¡A ver, ahí va! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Ay, qué guapo, papi! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Opa, la chalu... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, que te vas en el hoyo, eh! ¡Opa! ¡Muy bien, Pepi! ¡Muy bien, Pepi! ¡Cachay, cachay! ¡Cachay, cachay! ¡Abrí, abrí, abrí! Pita, 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 pita Que te van a salir los bien, ahí va Eso ¡Una! Ya se fue en el hoyo Ahí la cola, ahí la cola Sácalo papi ¿Dónde está Pepino? ¿Dónde está Pepino? ¿Dónde está Pepino? Con cuidado, con cuidado Sácalo, 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 sácalo Viene, 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 corre Vente Con cuidado, hijo, tú puedes Un, dos, tres Eso, good boy Míralo, míralo, míralo Cuánta aberración Cuánta aberración Cuidado, no te vayas a caer, hijo No te vayas a caer, papi Ay, Jesús, ay, Jesús Échala Échala, papacito Míralo Bartolo Bartolín Bartolito Quedó aquí, papi Aquí Ahí quedó Ahí está la pelota Ay, Bartolo Ay, Bartolo Ay, Bartolo Vente Échala Échala, no seas cobarde Échala, no seas cobarde Échala, no seas cobarde Échala, no seas cobarde Ahí va Point 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 Ay, je, je Ay, je, je Ay, qué belleza de mi bebé Qué guapo Qué guapo, papi E